Lo veo muy difícil, con mucha más dificultad de lo que se pueda pensar. Siempre pensamos que a lo mejor en ligas menores el fútbol es peor y no es así. Ellos tienen muy buen equipo, lo hemos visto muy bien, sabemos cómo juegan y va a ser un partido de máxima dificultad. Es difícil saberlo de antemano, pero ellos tienen buen equipo corriendo, es un equipo que corre bien, porque tienen gente muy potente de medio campo hacia adelante, pero también son peligrosos en temas de juego aéreo. Tienen un delantero muy grande como para poder jugar con él y jugar en directo y hacernos daño. Y luego tienen tanto los centrales, gente que se incorpora, que también en balón parado tendremos que estar muy atentos. Me espero, como siempre digo, varios partidos dentro de un solo partido. Bueno, creo que tiene todas las opciones. Para empezar, si tiene una victoria, con lo cual si mañana gana, que es lo que querrán, estarán cerca de la segunda fase. Y en cuanto, es cierto que somos dos equipos que en nuestra liga todavía no hemos perdido, lo cual demuestra la fortaleza. Además, Osmalispor es un equipo que lleva muchos partidos sin ser derrotado en su casa, con lo cual demuestra que en su estadio es un equipo muy fuerte y encaja pocos goles también, igual que afortunadamente estamos encajando nosotros. Creo que va a ser un partido igualado. Todo lo que no sea un partido igualado a mí me sorprendería y sí que creo que va a ser importante el no cometer errores graves. Habrá que ser, sobre todo, además, lógicamente, acertar, pero sobre todo es un partido en el que hay que intentar equivocarse lo menos posible.